¡Hola, hola mis dulzuras! Bienvenidas a otro videíto más aquí a su canal, Cocinando Fácil con las Dulzuras de Andy. Para las chicas que son nuevas, bienvenidas. Mi nombre es Andy y las chicas que ya tienen tiempo aquí apoyándonos, muchas gracias. Aquí estamos de nuevo compartiéndoles a hoy una recetita más, una deliciosa dulzura. El día de hoy estaremos elaborando unas deliciosas, mi mandil se los dice chicas, unas deliciosas donas caseras. Y pues súper fáciles, económicas y espero les guste la recetita. Y si no haces más la leche, chicas, empezamos con los ingredientes de esta deliciosa dulzura, así que no te vayas y quédate a ver el videíto. Comencemos con la magia. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para nuestras deliciosas donas, chicas. Son dos tazas de harina todo uso, media taza de leche, dos cucharadas de esencia de vainilla, un cuarto de taza de mantequilla semiderretida, un cuarto de taza de azúcar, un huevo, una cucharada de levadura y media cucharadita de canela en polvo. Bien, chicas, voy a comenzar poniendo en mi leche la levadura, la levadura, la levadura está tira, no está caliente ni fría, ni del medio ambiente, ni del refe, ni está tibia. Como la tiramos, como si se la fuéramos, agarra un dedo en una mantequilla, si te necesitas, revuelvo bien mi levadura, porque quiero que se disuelva bien 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 bien, para que no me cause ningún problema ya en la mezcla de los polvos de la harina y todo eso. Necesito disuelva bien bien, voy a dejarla aquí un poco. Bien, y aquí ya tengo mis dos tazas de harina, aquí voy a agregar primero los polvos, que es la media cucharadita de canela, y el azúcar. Y con la mano, si tienes un globito de estos de mano, puedes revolverla, si no quieres, entonces la vamos a la pasajista, 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 igual si tú tienes una batidora, igual si tú tienes una batidora, igual si tú tienes una batidora, tiene gancho para masas, puedes colocarla ahí, y revolverla durante 15 minutos todos los ingredientes, cuando esto es más que suficiente. Ahora voy a agregar, ahora voy a agregar todos los líquidos, voy a agregar la vainilla, voy a agregar el huevo, y voy a agregar mi mantequilla semi-derretida, y voy a darle una batidora más en el chocón, ya la levadura, recuerden que vi, ya pusimos nuestra levadura, lo voy a dar aquí, que no quede nada sentado, y ahora si lo vierto sobre mi masa, y empiezo con el globito, voy a empezar a cortar todo, y ahorita voy a empezar a batir con mis manos, y pues ahora si con mis manos chicas, se empezaron, voy a volver todo, que no quede absolutamente nada de harina estreca, creo que toda mi harina que viene parecida como líquido, está perfecita, bien, bastante perfecita, pero así tiene que ser. Revolverlo todo, que no quede nada, se lo voy a revolver bien, y ya voy a hacer delicioso. Bien, se lo voy a revolver bien, se lo voy a revolver bien, aquí tengo que quede bien integrado, y ya voy a colocar un poquito de aceite, porque no quiero que se pegue el preset. Esta es parecida a la masa de pizza chicas, parecida, esta es dulce, pero es el proceso así, dije que el projeto en cuanto vaya a этоimentar, y ahora sí y en todo el bol en todo el bol bien voy a encender mi bonito chicas a 50 grados por 20 minutos nada más la masa voy a dejar fermentando 30 pero solo por 20 minutos y vean la voy a colocar en la parte de arriba la coloco aquí porque aquí es donde sale el calorcito del horno entonces la pongo aquí y va a recibir todo el calorcito de mi horno y así más pronto va a fermentar bien les voy a dar el títico si ustedes no tienen un horno como el mío si su horno es el de la estufa lo que pueden hacer es prender el horno de la estufa y encima poner encima de la estufa poner la charola con la masa prenden el horno igual a 50 grados por 20 minutos y ahí dejan su charolita la media hora a los 20 minutos se apagan su horno pero deja todavía la charolita para que siga recibiendo el calor del horno que ya estuvo prendido y pues así dura 30 minutos la primera fermentación primera reposada que vamos a dar a nuestra masa yo le doy dos reposadas ahorita en media hora le doy una masadita en lo que fermento la vuelvo a colocar pero ya la colocó en mi mesa de trabajo ya no la colocó en bola entonces ahorita seguimos con la receta chicas y en chicas ya está aquí mi masa voy a dejar amasar un poquito más qué tan desarrollado tiene el gluten me falta todavía cuando la masa ya tiene el gluten bien bien desarrollado se tiene que hacer una ventanita sin romperse es que todavía me falta voy a demasar un poquito y solo un poquito de masadita y ahora voy a dejar aquí otra media hora en la mesa tapada con el papel no creo que el plástico se pegue por poner un poquito de manteca vegetal encima de la masita un poquito encima y ahora si coloco mi papel, mi plástico tapo y dejo repocar por otra media horita aquí chicas ya tengo la masa reposada por otro ratito lo que voy a hacer es empezar a extender con mi rodillo o palote como tú lo conozcas y ya lo conozco y ya está listo tiene bastante interno porque no quiero que se pegue y empiezo con el estender hay que dejar la masa ni muy gruesa ni muy peladita bien la dejo como de un centímetro un centímetro y medio de gruesa voy a contar con este vasito y en medio lo único que hago es meter mi dedo y hacer el orificio darle vueltita y ven, ya está mi donita así cortamos y las voy a colocar en una charola para de ir, las voy a dejar reposar otros 20 minutos, 15-20 y ustedes deciden porque mi masa aún le falta un poquito más de crecer listo, bien de esta masa me salen aproximadamente 6 bonitas tamaño normal, tamaño gruesita yo las estoy haciendo más pequeñas porque mi cortador ya ven este vasito que está más pequeñito pero que están en 6 bonitos tamaño normal yo les voy a dejar la receta abajito en la cajita de descripción les voy a dejar la receta completa que es para un kilo de harina y pues de este kilo de harina te salen de 24 a 26 donos ya dependiendo del tamaño que tú les des también a tu cortador ahora voy a amasar un poquitito para unir nada más los sobrantes de mi masa de este tamaño mi vasito me van a salir aproximadamente como unas 10 yo creo y listo chicas y listo chicas y huele deliciosa bien bien deliciosa huele y listo a una última ya de aquí se casi me sale solo una bien ya de los momentitos estos los voy a dejar para talar mi aceite donde ya esté caliente listo trabajo acá ahorita porque muchas veces me acabo bien me salieron 10 y dejen me enfriar esta harina les voy a dejar reposando les voy a tratar ahorita con el mismo papel que había tratado ya la masa voy a tratarlo y las dejó 15 a 20 minutos en lo que calientan el aceite nada más para poder empezar a asadurar bien y mientras acá me aceite voy a colocarle una bolita de masa y pues ahí voy a ver bien ahorita en el fondo cuando la bolita de masa ya sube hacia arriba que se ya está caliente y listo el aceite para empezar a dorar bien chicas aquí yo ya puse azúcar y poquita canela si tu prefieres solo con azúcar como a ti te guste yo me gusta si el sabor te le da con la canela pero si a ti te gusta solo pone azúcar y ya aquí ya tengo azúcar como canela para revolcar mis bonos cuando ya estén doradas como las digo si ya se usa cada quien si tu quieres revolcarlas en solo azúcar perfecto aquí vamos a hacer un glaze de maple que es cuando la dona se ve así como viene a su cara como melocita cuando la dona se ve así como melocita eso es porque tiene un glaze de maple bien vamos a poner bien azúcar yo me voy a hacer poquito porque nosotros me gusta más así con azúcar solo para darles la idea de que va el graisseje bien aquí ya coloque un poquito de azúcar glass y eso si tu quieres hacer el glaze para bastantes donas pues pongamos que hagas una taza de azúcar y una media taza esto es miel de maple de eso que utilizamos para los cupcakes bien miel de maple voy a disolver mi azúcar en la miel a batir bien, bien batir todo bien se desan los grumos bien como queda el cual es un poquito chispitas de chocolate para decorar el chocolate voy a colocar el chocolate la cucharadita de masiquilla y un chorizo de crema de witty cream crema para batir sin montar obviamente bien y ahora si detrás en tres segundos hasta que se derrita en el microondas ya tengo ganas glaze de maple y mi azúcar para las donas bien voy a meter una las colocamos a dorar a fuego medio chicas y pues las estamos cuidando que no se vayan a quemar pues vean ahí se están dorando nos cuidamos que no se quemen porque aquí hayan solo doraditas bien chicas cuando nuestra dona ya está así vean bien doradita por los dos lados ya la podemos sacar y la pasamos acá en nuestra suquita bien bien que nos salga en el suco la cena inmediatamente para que agarre bien la suca porque como va a ser todavía calientita y nojadita del aceite pues nos ayuda a que la donde te agarre la suca perfectamente vean y aquí ya tengo los ojos y ahora te voy a poner otras cuatradoras para mostrarles como hacerlas con el glaze de maple y el chocolate bien aquí ya llevo tres de azúcar con canela vamos a seguir poniéndolas bien chicas para la de chocolate lo que voy a hacer es meterla aquí al ganache viene todo de chocolate bien incorporado bien aquí está bien cubierta de chocolate y bien chicas ya sobre la de chocolate le puse capi de estos de colorcitos encima del ganache y ahí está en este dono de chocolate porque les muestro la de maple la del glaze de maple como queda este es el glaze de maple de igual manera la voy a sacar la escurro bien escuridita y la sumerjo en el glaze que ahora reviento de glaze bien y ya la colocó y bien las dulzuras así que dan nuestras bonitas estas son las de azúcar con canela chocolate con sprinkles y la del glaze de maple vean espero que les haya gustado la receta y eso fue todo por el día de hoy mis dulzuras espero que les haya gustado la receta de nuestras deliciosas donas y los glaze que les presenté para que ustedes los puedan hacer en casita y consentir a la familia o igual si quieres hacerlos para venta les sale súper fácil y súper económico y pues les vas a obtener una muy buena ganancia a tus ricas y deliciosas donitas espero que les haya gustado ya saben si les gusta nuestro canal si les gusta nuestra receta las dulzuras que les compartimos aquí cada semanita no olvides darle abajito a las letras rojas que dice suscribirse y pushar la campanita para que cada que vengamos nosotros aquí con una dulzurita nueva pues este es tú y no te la pierdas nuestro facebook es las dulzuras de andy la fanpage el grupo es las dulzuras de andy en facebook y nuestro instagram es también las dulzuras de andy así que ya sabes si te gustas apoyarnos en nuestras redes sociales aquí abajito en la cajita de informaciones voy a dejar todas nuestras redes sociales para quien guste apoyarnos en el grupo ya sabes que tú puedes compartir todas las dulzuras las creaciones que tú estás haciendo nos las puedes compartir a todas las chicas que estamos ahí en este grupo alguna duda algún tipsito alguna receta cualquier cosita que nos quieras compartir en el grupo las leemos chicas o chicos también porque hay chicos también en este mundo de la repostería y abajito también en la cajita de descripción te voy a dejar la receta completa recuerden que yo solo hice una cuarta parte pero te voy a dejar la receta completa para un kilo de harina que te rinde muchísimo te salen más o menos como unas 24 o 26 tonitas de un tamaño normal regular así que súper económica súper fácil de hacer y pues ya sabes aquí en las dulzuras de andy te damos muchas ideitas para consentir a la familia o para que emprendas tu propio negocio de repostería y sin más que decir solo más que agradecerles por acompañarnos en un videito más en una dulzurita más aquí que les compartimos en su canal cocinemos fácil con las dulzuras de andy me despido chicas besos, bendiciones y muchísimas gracias por su apoyo y pues ya saben aquí abajito en nuestras redes sociales podemos estar en contacto cualquier duda que tengan ahí interactuamos y fácil podemos resolverlas los comentarios aquí en youtube también las leo pero pues para más fácil interactuar y contestarles todas sus dudas apoyarlas más en lo que ustedes necesiten les recomiendo unírsenos al grupo de repostería que es las dulzuras de andy así que besos bendiciones y nos vemos la próxima dulzura bye hasta la próxima chau